... Nos encontramos acá en la exposición rural de Resistencia Chaco y bueno, hemos traído a la muestra un solo animal nada más, un ternero que hemos venido a promocionar en víspera de nuestro próximo remate que es el 27 de agosto. Lo que está acá a la vista es un ternero que está con 13 meses de edad, que pesa 550 kilos, que tiene 35 centímetros de circunferencia escrotal, que fue tercer mejor ternero en la Nacional de Brasford este año y bueno, un toro muy lindo, muy completo, muy correcto, con mucho futuro, que seguramente va a seguir compitiendo el año que viene, así que tenemos mucha esperanza puesta en él. Lo hemos traído nada más que para mostrarlo, para promoción de nuestro remate. Fenotípicamente, digamos, para la edad que él tiene, es un ternero muy completo que ya va marcando lo que va a ser en un futuro, así que tenemos mucha confianza y mucha fe depositada en él. Nosotros también acostumbramos a llevarle información al productor, por eso también es bueno, ellos quieren saber en cuanto a qué tener en cuenta a la hora de seleccionar un buen reproductor para sus rodeos. Bueno, lo que hay que tener en cuenta, sobre todo, es la rusticidad, digamos que el toro tenga pelo fino, que sea lo más ancho posible, que tenga buenos cuartos, que sean cuartos bien llenos de carne, que tenga buen prepucio, que es importante para la zona, porque es una de las causas en la que más se estropean los toros, que tenga buena circunferencia escrotal, porque eso va ligado directamente a la fertilidad, y bueno, que sea un toro funcional, digamos que se desplace bien, que se mueva bien, porque los campos acá en la zona, tanto en el Chaco como en Formosa, no son fáciles, así que bueno, pero sobre todo la ventaja que tienen los toros acá criados, nacidos y criados en el norte, la rusticidad, o sea que son toros que ya por nuestra experiencia y por lo que hemos vendido, se adaptan muy bien, no tienen mayores problemas, tampoco hay que descuidarlos, sobre todo a los terneros más jóvenes, a los toros de dos años, y bueno, pasada esa etapa, los toros se envuelven perfectamente bien, sin ningún tipo de problema, digamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!